Agro Maquinaria Pellicer Es una empresa familiar ubicada en Calamocha Es una zona en la que estamos Que la economía más fuerte es la economía agrícola Entonces si algo tiene que funcionar Debía ser esto Y de momento vamos aguantando Peleando mucho, trabajando mucho Nadie regala nada Pero ahí vamos, seguimos funcionando Especializada en la venta y preparación De todo tipo de maquinaria agrícola Desde una desbrozadora Hasta la maquinaria más grande Como puede ser un pulverizador arrastrado Un rodillo De todo tipo de apero El trato familiar, muy bueno Estos son extraordinarios El cliente nos dice Qué es lo que necesita, qué es lo que quiere Y nosotros le facilitamos El material O la herramienta de trabajo que más se adecue a él Nosotros ahora mismo somos servicio autorizado de Valtra Por parte del concesionario Y aquí pues realizamos todo lo que tiene que ver con la marca Aquí ahora en mi espalda tengo dos sulfatadoras Un rodillo liso y una abonadora Las sulfatadoras son de la marca Herpa Que trabajamos bastante con ellos El rodillo vago es también Que la verdad que la gente está muy contenta con ellos Y la abonadora BMC Aquí prestamos también servicio a domicilio de reparaciones Porque contamos con dos furgonetas Y pues si hace falta ir a casa del cliente Vamos, sin problema Lo que es la actividad de tienda de recambio Estuvimos desde el 2019 ocho meses Hasta que incorporemos algo ya del tema de reparación Y ahora ya pues llevaremos unos tres años A pesar de la corta trayectoria de la empresa Desde sus inicios ha experimentado un crecimiento en sus ventas Gracias a lo que ha podido consolidarse Y aumentar así su plantilla Empecemos con uno La verdad es que la cosa salió bien Se podía pagar La faena ha seguido creciendo Necesitábamos dos Y así poco a poco pues estamos cinco Que somos un grupo que nos apañamos muy bien La verdad nos llevamos muy bien entre todos Hay muy buen rollo Y la verdad es que da gusto Venir a trabajar así Pues yo a raíz de circunstancias de salud No pude ir un año a estudiar Y pues ¿con quién voy a ir si no es con mi hermano? Pues tuve que ir a echarle una mano Ya que en aquel entonces estaba él solo Pues vine, le eché una mano y aquí estoy Pues yo estaba en Pirsa, en Monreal Y tenía ganas de ser mi propio jefe Y digamos que surgió la idea Y lo tiramos para adelante Y ya está aquí, hasta ahora Llevo trabajando con ellos tres meses Estoy muy contento Aunque estamos gente de distintas edades Por ejemplo Juan es el más mayor y yo el más joven Pero la verdad que nos llevamos muy bien todos Pues yo me encargo más del tema que es administración Recambios Todo el tema más técnico de máquinas Y mi hermano ser encargado de todo el tema de papeles Que también para él Sí, sí Yo por las mañanas iba a estudiar a Teruel Este año he intentado hacerlo online Ya veremos a ver si me cogen o no Y por las tardes aquí Y ahora en el verano a tiempo completo A nosotros nos gustaría agradecer a toda nuestra familia A mis tías, mis tíos, mis abuelos, mis abuelas A mis primos, mis primas Y en especial a mi tía Mari Carmen Que falleció este mes pasado Que sin ellos no hubiera sido esto posible Y a mi madre que se me olvidaba Gracias a la implantación de las nuevas tecnologías Agromaquinaria Pellicer ha conseguido incrementar sus ventas Y crear un nuevo puesto de trabajo Ahora tengo a Adrián Que es un chico que se dedica solo al tema de internet Lo tengo media jornada Porque considero que eso es un mercado En este sector que no está muy explotado Y que se le puede dar mucha caña Y bueno, se pusieron en contacto Y ya me comentó el tema de que necesitaba alguien Para llevar a la página web Y bueno, a mi me parece interesante Así que aquí estamos www.agromaquinerapellicer.es En la que podéis entrar y ver Todas las máquinas que vendemos Todas las marcas que tenemos Y herramienta más manual Como ya ha dicho antes mi hermano Que puede ser como una pistola de impacto O una desborzadora Yo creo que es que a día de hoy Es lo que la gente demanda Más que a lo mejor físicamente Que vengan a la tienda Es más vía online Ni te conoce a través de internet Redes sociales Creo que el futuro puede estar en esto Desde su fundación Esta joven empresa Ha apostado por el negocio online Y las redes sociales Como medio para darse a conocer Los agricultores son más jóvenes Ya no son A lo mejor sí que el agricultor de 70 años Pues sí que está un poquito más alejado de esto Pero la gente hoy en día Está puesta con las redes sociales y demás Porque gracias a las redes sociales No sabes de dónde te pueden llegar A hacer un pedido Y bueno, hemos vendido Por casi todas las comunidades de España Incluso habíamos vendido A alguna fuera de España Así como a Francia Aunque como reconocen sus fundadores Los principios siempre son difíciles Empezar con una nave vacía Llénala Montala Espabilate Que te espabilas a base de guantazos Y así Vamos, cada día se aprende una cosa nueva La verdad es que ahora estamos empezando Y todos los comientos son difíciles Así que bueno Le dedicaremos un poquito más de tiempo Claro, pues lo importante es tener una puerta abierta Y muchas horas con la puerta abierta Y al final pues Consigues que la gente vaya entrando Gracias al apoyo de Adri Gilo Cagallo Canta Estos jóvenes emprendedores Han podido hacer realidad su sueño Pues Adri fue un apoyo importante En el tema de que nos apoyaron Con una cantidad de dinero Bastante buena Para el tema de mantenimiento Y mejoras que hubo que hacer En lo que es la tienda Entonces nos ayudó con Con todo el tema de implantación Lo cual nos vino bastante bien Nos ayudó Cuando entremos aquí Nosotros tuvimos que adecuar pinturas Estanterías Todo el tema de extintores Todo el tema de iluminación Todo el tema de hacer la pared grande Del medio de la nave Entonces en eso nos ayudó bastante Nos dio una cantidad importante de dinero Con el cual podemos acometer toda la reforma Consiguiendo expandirse Ampliar mercado y servicios Ahora también hemos empezado a abrir el mercado No en esta zona Más en la zona de Hacia Zaragoza De lo que son los paraguas recolectores Que son para la recogida de almendras Que empieza ahora la campaña en agosto Pues por ejemplo Estuvimos vendiendo también Que no se ven muchos por aquí Por la zona Atomizadores Atomizadores para la pulverización De lo que son almendros también Y olivos y demás ¡Gracias! Entonces nosotros estamos Haciendo nuestro pequeño hueco Que con el tiempo podamos ir a más Pues bueno, el tiempo lo dirá Pero la verdad es que Nosotros vamos trabajando desde abajo Muchas horas Mucha dedicación Y cada día un pasito más Pues espero que siga en auge Y bien Y todos contentos Pues la verdad es que El panorama a nivel nacional Es un poco incierto Pero con trabajo duro Yo creo que podremos seguir aquí Y creciendo poco a poco Sin volvernos locos Con los pies en el suelo Pero ir creciendo cada día Un poco más Agromaquinaria Pellicer Busca día a día Ser un referente en su sector Y crear un proyecto de futuro En la comarca del Giloca Yo entiendo que la gente No tenga oportunidades aquí Pero al final Si no te las buscas Y te las generas Tampoco te van a caer solas Entonces yo decidí Por apostar Por quedarme en mi pueblo Y aquí seguimos No sé qué nos deparará el futuro Pero la idea es que para muchos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!